Se trata de una campaña de educación a los consumidores, planteando los problemas que representa para la salud el comprar carne fuera de las carnicerías y los comercios habilitados oficialmente. La meta de la iniciativa es mitigar la faena antirreglamentaria, la clandestina que pueden hacer particulares en beneficio propio, así como la venta de carne de dudoso origen a domicilio. Entre otros aspectos, destacaron la importancia, además de la garantía que ofrece toda la cadena productiva de la carne, desde el establecimiento del productor y faenas controladas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hasta que llega a las carnicerías habilitadas por INAC y las intendencias municipales. Sobre el tema opinaron los carniceros locales. Me parece buena, la verdad que obviamente, como dijiste vos, para nosotros es importante, nosotros tratamos de cumplir con todos los requisitos, mantener la higiene sobre todo, la buena venta de carne al público y me parece correcto que se vea a veces por ahí la venta de carnes en mesas, en las ferias. No estoy en contra de la gente que trabaja para nada, reconozco que están trabajando, pero no es lo mejor, si nos hacen estas exigencias a nosotros, tiene que haber exigencias para todos. Y como carnicero nos viene bien porque hay varios comercios que no están habilitados y venden carnes que no tienen el frío necesario. Esta campaña se suma a los cursos de capacitación, a operarios y jornadas de promoción a nivel de consumidores finales, así como también la acción de la VEPRA, Brigada de Prevención y Represión de la Vigeato en el interior y de las comisiones locales de seguridad rural.